Quisiera nunca haberte conocido Ni jamás haber probado de tus besos Quisiera haber nacido en otro siglo Y así evitar el daño que me has hecho Quisiera repetir ese pasado Que dejó tantas heridas en mi alma Para no cometer mis sueños Y así evadir cada una de estas trampas Pero ya es muy tarde, el mal ya está hecho Vecido en tu vida, solo tu desecho Que después que te diviertes lo abandonas Hoy sin remordimiento dices que te dejé sola Y para colmo de mis males Solamente Dios sabe Lo mucho que te quiero Y lo que te he defendido La gente me juraba Que no me convenías Que tú no eras buena Y yo que no creía Pues a mí no me importaba Porque yo me soñaba Toda mi vida junto a ti Mientras tú te reías de mí Ahora me doy cuenta Que en ti no hay inocencia Tienes corazón de piedra Pues no te importó Hacerme sufrir Y así suena la cifra mi amor Pero ya es muy tarde, el mal ya está hecho Vecido en tu vida, solo tu desecho Que después que te diviertes lo abandonas Hoy sin remordimiento dices que te dejé sola Y para colmo de mis males Solamente Dios sabe Lo mucho que te quiero Y lo que te he defendido La gente me juraba Que no me convenías Que tú no eras buena Y yo que no creía Pues a mí no me importaba Porque yo me soñaba Toda mi vida junto a ti Mientras tú te reías de mí Ahora me doy cuenta Que en ti no hay inocencia Tienes corazón de piedra Pues no te importó Hacerme sufrir Tienes corazón de piedra Tienes corazón de piedra Tienes corazón de piedra